Hola chicos y chicas, les quiero mucho, bueno si no empiezan mi video, pero es que estoy tan emocionada, les quiero mucho de verdad, y miren, es el gatito de mi abuela, que lo tenemos por un día porque mis abuelas están de viaje, y pues lo cuidamos para que no esté salido, se ha asustado al tocarlo porque está ahí mi gata y no se llevan de flores, ¿sabes? aquí tiene su harinero como podemos ver, no bufes, a ver, no es de bufar sino que está asustado por mi gata, ya lo he dicho, su harinero, como ven no pienso tocarlo, en realidad me da igual, su harinero y se va allí y quiere agarrar, miren como sube, a largo, guay su vida, su comidita de los bebesitos, vamos a meter las miguitas, tiramos, ya viene pacato, ya la bufa, ves, porque es que ahí se despejó un poquito, y aquí el agua, que se cae, bueno, les voy a mostrar su juguete favorito, ah, por cierto, es un macho y se llama Mateito, me encanta, ah, les muestro mis uñas que hoy por la tarde he estado aburrida y me he hecho uñas, no sé qué, pero me aburrí a mate, este es una flor y este es raya de cada, este es la que no, uy, va a hacer pipí, así que un poquito de intimidad, bueno, no sé qué va a hacer, pero bueno. Les voy a mostrar, miren mi gata, ah, está despejando y va todo el día detrás del mojoncito, yo le digo mojoncito porque es muy pequeñito, les voy a mostrar sus cuatro juguetes favoritos, de ellas, todas estas pelotas son de mi gata y tengo más por ahí, y las utiliza mucho, pero sus cuatro pelotas favoritas del chiquitito que está aquí por unas tiguitas han sido esta, esta es la que más le ha gustado de todas, porque tiene un sonidito y se pone a jugar, miren, a ver si juega. Y esta sale para el ratito a ti. ¿Kitty? ¿Adiós? Vale, les voy a mostrar otras pelotas, esta también le gusta, pero sobre sobre todo la otra, se la tiro por si las moscas, a ver, con eso me parece que va a jugar. Esta también le gustó, que es esta, es un ratón pero está loca, pues le puse a despeducharla. A ver si con eso juega. Está allá al fondo. Mi madre después de venir del colegio me ha dado a mí la sorpresa. Esta es otra con la que ha dormido. Y le bufa. Acércate. Y le ves, le bufa. Vamos a grabar esto. Creo que le he hecho una cosa muy mala. En plan que le hacen que se jodan. ¿A mí por qué me bufa? ¿Mojo? Mira, que quiero que subas al vídeo. Mira, ahora seguro que te bufa otra vez. ¿Ves? Lo sabía. Cada vez te conozco más. Rabietta. Esto es muy rabietta. Como ya he dicho el macho. Y... Corro un poco, vago. Que acabas de jartarte toda la noche. Y búfame todo lo que tú quieras. Anda, qué mojóncillo. Mira, mira, mira. Qué es para hacer y eso. Lo que me ha dicho no es mío. Bueno, eso no lo he dicho. No es mío, es de mi abuela. Que estaba... Y mi abuelo también, que está de viaje. Y... Le ha traído a la hora. Por la mañana, mi madre. Y me ha dado sorpresa. Le dije... Me dijo al salir del colegio. Tengo una sorpresa para ti. Uy, perdonen. Mira, hasta tengo una foto de él. Y pues... Y pues... No, que me aburre, punto. Mira, estas pelotas que las han dejado aquí. Y yo quiero jugarlo a jugar. Allí está el mundo, de verdad. A ver si juegas. Es que no le gusta ninguna de esas tanto. Me gusta... Esta. ¿Ves? Mira, mira, para acá. Se la tiene cerca. Se hace calentamente con su encinto que tiene de este pequeñito. Cerro el armario, porque se ve muy feo. Un momento. Mejorando esto solito al gato. Porque es que... No te acercas la cámara, que como me la tiré... Te parto la careta. Y para acá atrás. Y se te ve mejor. Cheque para allá. Oye. Que no, bufete. Bufete. Mira, 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 mira. Tu juegas. Ah. Está aquí, mira, pinta. Está malo, está aquí, bufán. Me he dado la uña. Me siento sacando la bolita, eh. A ver, os voy a mostrar. A Mateo, yo creo que os ha quedado muy claro. De que está tanto perdido. Pero, a lo que... Me cago en la hostia. A lo que no sale, me cago. A lo tonta esta no la muestro. Porque es muy tonta. Es más mala. Es más mala. Es más mala. Perdona por la peladura, no he dicho nada. Pero es que eres un malaje, esta la defensiva, miren, si tu magrón me sube a ti tambien, me he caido en la cama, ahora voy a intentar grabar el automóvil, miren, tira que saque la pelada. Venga, vete a divertirte, anda. Estoy mientras juega, estoy jugando como yo quería delante de la cámara, voy a tener esta que es la pequeñita que más le gusta. Chau, pa' afuera. No me gruñe, caray, ñoca. Y bueno chicos, vamos a ir dejando por aquí el video. Ah, Dios, espero que les haya gustado mucho y nos vemos en la próxima. Adiós. Chau. 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 Chau.